Plegaria milagrosa para la prosperidad de los hijos Hoy les traigo una oración poderosa cargada de amor y esperanza dirigida a Dios para la prosperidad de nuestros hijos. Esta oración es un vehículo para expresar nuestras aspiraciones más profundas y confiar en la gracia divina para guiar y bendecir el camino de nuestros hijos hacia un futuro lleno de prosperidad y éxito. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con humildad y gratitud elevo mi voz ante ti, Dios amoroso y generoso, para implorar tu bendición sobre mis hijos. Te pido con todo mi corazón que guíe sus pasos en el camino de la prosperidad y el éxito, tanto en lo material como en lo espiritual. Padre celestial, te ruego que colmes a mis hijos con tu gracia y favor divino. Inspírales con valores sólidos y virtudes que les permitan enfrentar los desafíos de la vida con integridad y determinación. concédeles sabiduría para tomar decisiones acertadas, valentía para superar obstáculos y bondad para compartir sus logros con quienes les rodean. Señor, que encuentren en tu ejemplo de amor y sacrificio la inspiración para ser compasivos y solidarios con los demás. Líbralos de la avaricia y el amorismo y ayúdales a utilizar sus dones y talentos en beneficio de la humanidad. Espíritu Santo, fuente de inspiración y creatividad, te suplico que derrames tus dones sobre mis hijos. Llena sus mentes con ideas innovadoras y soluciones creativas para los retos que enfrenten. Concédeles una mentalidad abierta y receptiva a nuevas oportunidades y fortaléceles con confianza en sus habilidades. Encomiendo a tus manos amorosas los deseos más profundos de sus corazones. Te pido que les abras puertas de oportunidad en sus estudios, trabajos y proyectos. Guíales hacia relaciones que los nutran y les permitan crecer. Bendice sus esfuerzos para que florezcan en todo lo que emprendan. Te doy gracias Dios bondadoso por escuchar mis plegarias y por ser el guardián constante de mis hijos. Confío Dios en tu plan perfecto para sus vidas y me entrego a tu voluntad divina. Que tu luz los ilumine siempre y que bajo tu amorosa protección alcancen la plenitud de la prosperidad que merecen. Que así sea. Amén. Gracias por vernos y comparte esta oración con tus amigos y familiares. Somos tu ser espiritual. Dios te bendiga.